Postres más populares de México. En México nos encanta la gastronomía. Somos un país conocido por sus platillos y a nivel mundial nos hemos destacado por nuestra deliciosa comida, la cual tiene diferentes sabores y colores. De seguro ya tienes pensada tu comida favorita, esa que te hace salivar y desear estar sentado en una mesa mientras comienzas a oler desde que llega el platillo. Sin embargo, toda buena comida cuenta con un cierre perfecto. Hablamos del postre. En esta ocasión te traemos top 6 postres más populares de México. 6. Gerricayas. Este es un postre típico originario de la ciudad de Guadalajara. Se elabora con leche, huevos, vainilla, canela y azúcar. 5. Capirotada. La capirotada es un platillo hecho con rebanadas de bolillo o pan tostado, como tú lo prefieras. Para su preparación también se requieren pasas, nueces, piloncillo y queso rallado. Este postre es un platillo popular en los estados del norte del país, como Coahuila, Sonora y Nuevo León. Su éxito se extiende incluso a Nuevo México en Estados Unidos. 4. Buñuelos. Los buñuelos son tortillas gigantes doradas hechas a base de masa. Su sabor tradicional es azúcar con canela. Este postre lo trajeron a México durante la época de la conquista. La forma de prepararlos cambió ya que se comenzó a utilizar manteca, sustituyendo el aceite de oliva como lo hacían los españoles. 3. Churros. Existen dos teorías posibles sobre la creación de este postre. La primera señala que fueron exportados desde China hacia Europa por los portugueses. La segunda teoría hace responsable a los pastores españoles de su creación, pues buscaban reemplazar el pan fresco de su dieta cuando salían al bosque. 2. Flan de rompope. El flan es un postre que si bien no es originario de nuestro país, sí puede llamarse típico de la gastronomía mexicana, debido a los muchos años que lleva dentro de la historia como postre. Además, en nuestra cultura la receta se ha adaptado de muchas maneras, al agregar ingredientes como cajeta, plátano, queso y elote. 1. Plátanos fritos. Plátanos machos maduros, rebanados y fritos en aceite o manteca de cerdo, que se emplean como guarnición o postre. Se sirven para acompañar carnes o guisos diversos. En los estados del Golfo de México es muy común que se sirvan sobre los frijoles refritos o el arroz. También se emplean para acompañar huevos, carnes saladas, cecinas y guisos de pescados y mariscos. Cuando se trata de un postre se les agrega azúcar, crema y a veces queso.